Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, get in the game, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Stay with him, Joel, stay with him. Get him, get him. Get him, get him, get him, get him. Hey, hey, hey. Sit on the ball, sit on the ball. Carlos, Carlos, Carlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Balanza larga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Go! ¡Right there! ¡1-1! ¡Get down! ¡Hey! ¡Dale,ale! ¡Dale,ale! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey guys, hold the ball, hold the ball, man, I can't play whenever I want. No, you can't, since when did you get to the whistle? Relax. Yeah, of course you can, go. Now you can play whenever you want. Hey, fuera la blue, fuera la blue. Help them, guys, help them, guys. Mano, thank you. Hey, turn it up, turn it up. Hey, let's go, let's go. Hold up, hold up. Hey, come on. Come on. Come on. Here. Thank you. Hey, keep on. Hey. Hey, let's go, let's go. Come on, guys. Come on. Go for thats. Go for that. Go for that. Go, go, go for it. Go. Tell me about all things. Hey. Go for it. Go for it or. Go for it. Go for it. Come on. Go for it. Get it. Go. Go. Itote he ¡Adiós! Es así. Es así. Es así, va bien. Buenas Martínez, buenas Martínez Cárate, 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 cárate Cárate, cárate Cárate ¡Cárate, cárate! Cárate, cárate Cárate ¡Cárate! Allá, no más, no más Sárate,acele, ahí es Su150 que no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es, ellos también se equivocan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Good job, man! Pele, 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 pele Pele, pele, pele ¡Behind you! ¡Behind you Joe! ¡Hey! ¡Hey Joe, come on! ¡It's okay! ¡That's the third one! ¡Let's relax! ¡Leave it up! ¡Leave it up! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven a look! ¡Ay! ¡ powiedzieć que vamos! Grrrr!! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Yuuuuh! ¡Hey Joe! ¡T testing! ¡Ting! ¡Hey! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toını diciendo papi! ¡Aa landing! ¡Ven apoPor campus! ¡Leave, seque, seque! ¡Fuera! 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 ¡Wau! ¡Fuera! 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 ¡Pick it up guys! ¡Fuera no break! ¡Solo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fácil, tres subres como fácil! ¡Fíjate! ¡Hey, hey, hijo! ¡Come in, cocho! ¡Fîjate! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya pasó! ¡Vamos! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vuelve ahora! ¡Conto! 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 ¡ repleto a seco, Sterling! ¡No grabas! ¡Hop! 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 ¡Can! ¡Corn! ¡No! ¡No! ¡De acuerdo! «LP se retrouvimos ossois! ¡Pum! ¿Like! ¡Dani! ¡Dani, cuábrele! Efren, a tu lado. ¡No importa, marcamos la salida! ¡Ya pasó! ¡No pasó nada! ¡Date la espalda! ¡Date la vuelta! ¡Rubrón! ¡No,인보� debates rumen a donde se fue¡ En pasen ahí, vamos a volver. Uno estáры airlines juntos. ¡ stellen las chica! ¡Tengan las chicas entonces? Nines! On the whistle, on the whistle. Vamos, Lani. Tóngale, Lani, vale. You come out, it's done. Pretty much up. Hands up back here, once you're done with your party gun. Hey, 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 hey! Marquen, hey! Back! Dale, dale, dale! Dale, dale! Up, 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 up! Come on, come on, come on, come on! Hey, hey, Bobby! Right there! Pressure right there! Lani! Come on! 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 Hey, boys! Left side, Joel! Come on! 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 Hey, cook her! Male person team team team. And of course, her and she is... Y'allfit themselves, that's not sure how they should do. More than trying to fish and... Hey, guys! Good! Hey, D لل Emàn ! Hey, eh, Jones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!